los que nos visitan. Y el que visita tenga la certeza de que vamos a ser muy estrictos con el cumplimiento de los protocolos, porque vamos a cuidar cada uno de los puestos de laburo que se genera en nuestra ciudad. Muchísimas gracias al personal policial por lo que van a hacer a partir de este Operativo Sol. Sé que es complejo y es difícil y que están preparados para lo que van a hacer. Y agradecerle a todo el personal, tanto municipal, nacional como provincial, por lo que se hizo durante este año y por lo que van a hacer en lo que queda. Y en esta temporada tan especial para todos los intendentes que estamos acá, que venimos hablando seguido y mucho para tratar de llevarla de la mejor manera posible, obviamente junto con la provincia. Así que muchísimas gracias y a laburar mucho. Gracias. Bueno, escuchamos parte de lo que estaba manifestando Guillermo Montenegro, intendente de General del Pueyrredón. Al señor Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, doctor Sergio Berni. Muy buenos días. Una vez más, en el día de hoy, nuestros hombres y mujeres de la Policía de la Provincia de Buenos Aires comienzan con una nueva responsabilidad. Y no digo un desafío, digo una responsabilidad. Estos hombres y mujeres, señor Gobernador, que terminaron de trabajar durante todo el verano, allá en marzo, y cuando estaban comenzando a gozar de sus merecidas vacaciones, nos tomó la pandemia. Ninguno de ellos pudo gozar de sus vacaciones. Ninguno de ellos pudo estar con su familia. Todos asumieron la responsabilidad. Todos asumieron el compromiso de involucrarse junto al Ministerio de Salud, junto al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y junto a los demás organismos de nuestra provincia a trabajar, colaborar y estar en la primera línea de batalla en la lucha contra el coronavirus. Perdimos 30 hombres, pero ninguno de ellos, ninguno de nuestros hombres y mujeres bajaron los brazos. Seguimos multiplicando los esfuerzos. Como decía el Intendente, comienza una nueva responsabilidad, sin descanso, sin tregua. Se le corta el micrófono a Berni, no somos nosotros. Sin descanso y sin tregua, pero con el mismo compromiso que asumimos hace un año de manera intermitente, de manera continua, trabajando todos los días. Estos hombres y mujeres no saben lo que es el descanso. Solamente saben lo que es el compromiso, el sacrificio, el espíritu del cuerpo y la vocación de servicio. Por eso, señor Gobernador, no tenga ninguna duda que estos hombres y mujeres todos los días de sus vidas toman decisiones. Todos los días de sus vidas arriesgan y ponen en valor su vida para defender los derechos de cada uno de nuestros ciudadanos. Por último, todos y cada uno de estos elementos que vemos aquí, que son nuestras herramientas de trabajo, ha sido el fruto de la inversión y la decisión del gobierno, de su gobierno, señor Gobernador, de mientras todas las terminales, mientras todas las fábricas en el mundo habían cerrado sus puertas, no habían vehículos y parecía que era imposible tener las herramientas para trabajar en el Operativo Sol, la provincia de Buenos Aires lo hizo posible. La gestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires hizo posible que no solamente pudiéramos gestionar, tener los nuevos patrulleros para el Operativo Sol, las comunicaciones, la logística, cuando no hay hoteles que nos permitan alojarnos, nuestros hombres y mujeres resolvieron sin molestar a nadie, cómo llevar adelante esa logística. Por eso me siento orgulloso de ese espíritu, me siento orgulloso no solamente del espíritu de cuerpo, sino la responsabilidad y la vocación con que el jefe y el segundo jefe de nuestra policía llevarán adelante el control, fundamentalmente el control de cada una de las actividades. Así que reconocer ese trabajo, reconocer el esfuerzo nuevamente que van a hacer, pero lo hacemos contentos porque sabemos que estamos cumpliendo con el mandato que nos ha dado nuestro pueblo, que es custodiar los intereses de cada uno de nuestros bonaerenses. Bueno, habló Sergio Berni, Ministro de Seguridad, ahí arengando la trompa, ¿no? Habla ahora el señor Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Doctor Axel Kicillof. Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos en una fecha importante para nosotros porque llegamos aquí después de un año marcado por la enfermedad, por la muerte, pero sobre todo porque el coronavirus contagió a algunos, pero creo que a todos nos sumió en una situación de incertidumbre y también en una sensación de fragilidad, la que tiene uno naturalmente ante lo desconocido. El coronavirus que hoy no hay ningún, pero ningún habitante de este planeta que no sepa de qué se trata, hace un año era algo que no existía en nuestra mente ni en nuestra realidad, siquiera en nuestro diccionario. Un virus que llegó y que, como bien decía Guillermo, como bien marcaba Sergio, todavía está muy lejos de haber sido vencido. Estamos atravesando la pandemia y la pandemia no terminó. Y las noticias que recibimos a diario, hoy mismo, hubo que interrumpir los vuelos con algunos destinos porque el virus, como si el daño que hubiera hecho no fuera suficiente, mutó y se volvió más contagioso. Digo esto porque hay quienes por inconsciencia, por ignorancia, o tal vez, en algunos casos, hasta por maldad. Tratan de instalar todo el tiempo que la pandemia no solo está superada, sino que nunca existió. O que habría que haber hecho como si no existiera. Después de este año de batallar, junto con los intendentes que aquí me acompañan, de pasarnos noches en vela, hablando entre nosotros cómo hacer para enfrentar lo desconocido, cómo poder ampliar en tiempo y de manera adecuada del sistema sanitario, para lograr un objetivo que parecía imposible. Pero que de momento, porque esta historia todavía no se ha terminado, se logró. Que es que ningún o ninguna bonaerense se quede sin su médico, sin la cama si la necesita, sin el respirador o sin la atención que precisa. Parecía imposible y se hizo, generando en muy breve plazo una integración del sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires, que se encontraba abandonado, desinvertido, pero sobre todo fragmentado y desorganizado. Hubo que hacerlo en tiempo récord. Instrumentamos en todos los municipios de la provincia, los comités operativos de emergencia, donde trabajamos en la provincia con el Ministerio de Seguridad, acá me acompañan Daniel Goyán, Nicolás Kreplak, con el Ministerio, obviamente, de Salud, con el Ministerio de Desarrollo Social de la comunidad. Eso pasó en la provincia y se reprodujo en cada uno de los 135 municipios. Miren, muchas veces la política metió la cola en la distribución de recursos, en el trato equitativo, pero si enfocábamos con esa visión y con esa mirada el coronavirus, no hubiéramos tenido el equipamiento, las instalaciones en aquellos municipios con los que no comulgamos políticamente con sus intendentes. Atestigua Guillermo Montenegro. La inmensa inversión, la millonaria inversión en ATP, en IFE, en hospitales modulares, en equipamiento, en respiradores, en médicos, en policías, en patrulleros, que se hizo aquí en Mar del Plata, como se hizo en toda la provincia de Buenos Aires. Por eso, y me llena de orgullo decir que no fue un tema de palabra, no fue un tema de boca y menos todavía de marketing. Se trataba de abordar una situación compleja que habíamos recibido y rápidamente ponernos a trabajar. Y lo hicimos, y lo mismo ocurre con este operativo SOL. Yo le quiero agradecer infinitamente a nuestro Ministro de Seguridad, Sergio Berni, al Jefe, Subjefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a los más de 90.000 trabajadores y trabajadoras de la seguridad que durante este año, se puede decir, fuera de lo que habitualmente ocurre con la seguridad, que es arriesgar la vida, este año hemos perdido y acabamos de homenajear a 30 agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires. Pero tuvimos miles y miles de contagiados, mientras muchos se podían quedar en la casa, mientras muchos podían cuidarse, con todas las desgracias que eso implicó, pero podían hacerlo los trabajadores y trabajadoras de la policía de la provincia de Buenos Aires, así como los de la salud, así como los de la educación, no especularon, no tomaron ninguna decisión que estuviera por fuera de su compromiso y de su deber. Quiero agradecerles hoy porque nos cuidaron para que nos pudiéramos cuidar. Muchísimas gracias. Y estamos en un año donde la organización del Operativo Sol, que aprovecho para decir que le hemos cambiado el nombre, ahora se llama Operativo de Sol a Sol. Porque no es solo, y este año especialmente, una tarea que se tenga que desarrollar de día, también vamos a tener el problema de la nocturnidad, el problema de las reuniones que han ocurrido durante estos meses, todas esas actividades, que no es que uno esté en contra, como si uno supo disfrutar, disfruta de los encuentros, de la diversión, del entretenimiento, más en vacaciones, pero hoy es sumamente riesgoso. ¿Saben? Y lo quiero decir, el problema que tenemos acá es que todos aprendimos a lavarnos las manos a menudo, a usar el alcohol en gel, a saludar de lejos, a toser en el pliego del codo. Bueno, lo hemos aprendido a usar tapa nariz y boca, pero se ha demostrado durante estos meses de pandemia, con lo que se ha aprendido, que lo más contagioso que hay, lo más contagioso, lo más riesgoso es estar un grupo de personas en una reunión cerrada, con poca circulación de aire durante tiempo prolongado. Más allá de los 15 minutos, estar en un lugar sin ventilación, sin tapabocas, sin distancia, cerrado, es lo más peligroso que hay. La mayoría de los contagios en el mundo se produjeron así. Son cosas que hemos aprendido. Está muy bien lavarse las manos, está muy bien y hay que seguir haciéndolo. Pero lo más contagioso es el contacto estrecho en lugares cerrados. Y sabemos que eso tiene que ver con las actividades culturales, con el entretenimiento, ahora con las fiestas, con los encuentros familiares, es una enfermedad realmente muy dañina y muy desagradable porque no sólo se contagia mucho, sino que la forma en la que se contagia nos impide hacer algunas de las cosas que son las que más nos gustan. Por eso yo hablo siempre del sacrificio, el sacrificio que implicó atravesar esta enfermedad, que implica ahora atravesar esta enfermedad. Y hablo también de la solidaridad. Y hablo también de la solidaridad porque los pibes y las pibas más jóvenes sabemos que tienen menos probabilidad, no nula, pero menos probabilidad de contraer la enfermedad en sus modalidades más graves, e incluso es baja en términos comparados, baja la probabilidad de fallecer para la gente más joven. Obviamente aquellos que tienen enfermedades preexistentes, corren muchísimo riesgo. Sabemos eso, pero ¿saben qué? Es un tema de solidaridad. La solidaridad, porque en todos los lugares donde se trató de cuidar a una parte de la población y en el resto no hacer nada, desembocó en fracaso. No hay otra que cuidarnos cada uno de nosotros para cuidar a los demás, más allá de que uno no sea el que más riesgo tiene. Eso es algo que a mí, la verdad que no me conflictúa decirlo, porque sabemos que durante este año si algo mostró el pueblo de la provincia de Buenos Aires es esa conciencia, esa capacidad de sacrificio y esa inmensa solidaridad que impidió junto con todo el trabajo que hicimos que desbordara nuestro sistema sanitario. Y es un esfuerzo más, porque cada vez está más cerca ya una solución científica como es la vacuna para que la prevención sea más sencilla. Este operativo SOL se da en este marco y de estos cuidados. Este verano se da en este marco y de estos cuidados. Y hemos tomado una decisión, yo creo, muy sabia, que es la de darle curso a la temporada de verano en toda la provincia de Buenos Aires, pero con protocolo, con cuidado, integrando las decisiones de nación, provincia y municipio. Necesitamos ahora de nuevo reforzar la conciencia de aquellos que se relajaron, de aquellos que se olvidaron, incluso de los que se agotaron y se cansaron. Los entendemos a todos, pero hay que seguir cuidándose. Y hay que seguir cuidando a los demás. Es un esfuerzo más. Y este operativo SOL va a ser distinto a todos los demás. Primero, su cambio de nombre, de SOL a SOL. Y segundo, el despliegue que vamos a tener que hacer. No es el mismo. Ustedes saben que se concentraba históricamente en los destinos turísticos. Pero hoy, por primera vez en la historia del operativo, se va a llevar adelante en 41 municipios. Muchos de ellos no de destinos tradicionales turísticos. Pero sabemos que el coronavirus también modificó las costumbres y las decisiones. Y hoy vamos a tener 14 municipios que nosotros identificamos, donde también, durante este verano, la gente alquilando un lugar o desplazándose a otro lado, va a pasar sus vacaciones. Es un despliegue territorialmente más amplio. Por eso, este operativo va a contar, a pesar de todas las dificultades que marcaba Sergio, a pesar de que no pudimos formar este año, como se hace todos los años a los ingresantes, este año vamos a destinar 11.800 efectivos al operativo SOL en toda la provincia de Buenos Aires, 41 municipios, donde vamos a trabajar especialmente. Con todo este equipamiento que se ve acá, que refuerza la actividad, lo decía Sergio, es imposible trabajar sin los equipos, sin los instrumentos de trabajo. Por eso, este es un operativo SOL especial, donde por un lado vamos a tener esta presencia de nuestras fuerzas de seguridad, que lo han hecho durante todo este año sin descanso. Pero por otro lado, le vamos a pedir de nuevo a los y las bonaerenses que nos den una mano, que pongan su granito de arena, que nos ayuden, que colaboren. Vamos a necesitar la ayuda de todos y todas, las fiestas privadas, lo que ocurre adentro de las viviendas, lo que pasa en el ámbito familiar es algo que no se puede controlar, ni desde los intendentes, ni desde el gobierno de la provincia. Necesitamos esa colaboración y esa comprensión, porque de otra manera no me cabe duda que lo vamos a terminar lamentando colectivamente. Así que va a ser un año que nos pone a prueba. Va a ser un verano muy distinto. Pero yo estoy realmente muy orgulloso, más allá de todas las dificultades, más allá de todas las pérdidas, de ese espíritu, esa vocación, ese arrojo que ha mostrado nuestra fuerza de seguridad y también esa conciencia, esa voluntad y esa solidaridad que ha mostrado el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Un pueblo solidario, un Estado presente, un gobierno protector. Esos son los tres principios con los que venimos atravesando una de las situaciones más difíciles de la historia que recordemos. Así que nos espera un verano diferente, donde lo que queremos es que los y las bonaerenses y todos aquellos de toda la Argentina que vengan a disfrutar nuestra riqueza turística, la pasen bien. se puedan relajar, se puedan dedicar un poco que es tan necesario al esparcimiento y al descanso. Pero para eso, para poder ejercer esa libertad, necesitamos hacerlo con responsabilidad. Lo dije desde el principio, prefiero ser antipático antes que ser irresponsable. Y hoy estamos lanzando este operativo de sol a sol que viene a reforzar el compromiso de la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos con el bienestar de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra provincia. Muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí la palabra de Kicillof. Entonces, haciendo el cierre de este acto en donde se lanza el operativo sol de sol a sol, ahí dijo que cambiaban el nombre. Bueno, es lo mismo que venía ocurriendo, solo que lo llaman de otra forma. Antes habló el ministro de Seguridad, Sergio Berni, y primero como anfitrión estuvo hablando el intendente de General Puerrodón, Guillermo Montenegro. Nosotros hacemos una pausa y enseguida venimos ya para el cierre. Estás en Power. Hola, hola, soy Fernando. ¿Me escuchas después? Hola, soy Alejandro y quería pedirte. Hola, por ti, quería pedirte.